La cabaña inició en el 2012 con algunos primeros embriones y hoy estamos produciendo toros y vaquillonas para reposición y para la venta para ofrecer genética a la gente interesada en la raza. Fuimos absorbiendo sobre Angus colorado con Bosmara para darle más rusticidad y más vigor híbrido a la raza en principio y bueno, nos fuimos yendo al Bosmara puro o controlado para hacer reproductores. Bueno, a este primer remate Bosmara estamos llevando tres toros puros de pedigree tres vaquillonas puras de pedigree y controladas con garantía de preñez ocho vaquillonas para servicio entre pedigree y registrado y controlado estamos haciendo un esfuerzo para llevar 30 terneras que deberían quedar en la cabaña para madres pero bueno, las vamos a llevar al remate para ponerlas a disposición de la gente interesada y llevamos algo de invernada que es lo que se estila acá es vender el ternero macho, se vende el que no queda para reproductor, se vende como invernada. Bueno, los invito a todos los que estén interesados, los que les interese conocer sobre la raza y ver algo nuevo, algo interesante que puede servir en cualquier planteo ganadero del norte de Córdoba y del norte del país. Es una raza muy rústica que aporta muchas cualidades deseables en cualquier rodeo de cría de cualquier establecimiento.